Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Llegó, llegó el quinto aniversario de FateGo, lo que lleva, por lo tanto, a que tenemos un nuevo banner de invocación, que es, sin nada más, sin nada menos, el banner de Arturia Castoria, como normalmente ahorita lo estamos conociendo todos los jugadores. Ya está disponible, ya estamos aquí listos para tirar las primeras multis por Castoria. No vamos a tirar todos en este video, simplemente son como que por buena suerte en el primer día los voy a tirar todo acá. Planeo tirar todo lo demás en el stream, pero ahorita por cuestiones de suerte, por cuestiones de inaugurar, porque hoy no voy a poder hacer el directo, vamos a tirar algunas multis en el banner de Castoria, porque al parecer hemos tenido compañeros, amigos, que ya triunfaron, ya le hicieron. A Alicia, 500 días ya tiene a Castoria, a Josep ya tiene a Castoria, a Inquisidor, a Dratín ya tiene a Castoria, este GG por ellos, Letug, Breaker, o sea, ya varios jugadores ya están empezando a quitar a sus Scadis, a sus Merlins, a su Shugalian y están llenándolo todo y spameando todo de Castoria. Entonces, vamos a tirar. Va a haber un video acerca de todas las recompensas que va a haber acerca del quinto aniversario de FateGomb. De hecho, apenas ahorita nos están metiendo nuevas misiones extras, misiones importantes que les va a dar suficientes cuarzos, pero ya les haré un resumen respecto a eso. Pero ahorita vamos a reclamar las primeras 60 que nos están regalando acerca del panel que tuvieron en el Anime Expo. Van a recibir 60 cuarzos ahorita, en este momento, si se loguean, entonces es una muy buena oportunidad ahorita para que se metan. Y esto después lo voy a reclamar. Ah, sí, de esta me lo voy a reclamar, de una vez. Entonces, amigos, en este momento tenemos 946 cuarzos y 665 fragmentos que más o menos se podrían calcular por... Ah, no. Ah, bueno, luego lo checo, luego lo checo, pero yo creo que ya, ya es el momento. Vamos a tirar unas 4 o 5 multis ahorita en este banner de Castoria. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Una pequeña pausa, es que tuve unos problemas técnicos, pero ya lo hemos resuelto. Entonces, vamos a tirar las primeras 10 multis, primeros 10 cuarzos por Castoria. Vamos a ver, deseenme suerte, amigos, porque esta batalla será increíble. Estamos cayendo al abismo. A ver, a ver qué viene. La primera multi del aniversario Archer. Pues no, no hay nada. A ver aquí. Esta es una Craftsense, pues bueno, no trae nada interesante, nada que nos sirva. Vamos a seguir por la siguiente. Es también Craftsense, pues bueno, también Craftsense que ya tengo completadas, realmente ya no se necesitan. Y pues nada, nada en este maldito rol. Entonces, no sacamos nada importante. Primer fallo, primera multi y primer cero Castorias. Entonces, vamos a seguir por la tercera multi. Tenemos suficientes cuarzos, pero ya lo he sufrido. Lo sufrí con Scadi hace dos años y nunca nos fue bien. ¿Qué es eso? Es un caster. Pues no es un caster, caster de tres estrellas. No se transformó en doradito. Ni modos. Otra Craftsense. Bueno, esta es de evento, por lo menos la primera de cinco estrellas. Memorías de celebración. Está bonita, está bonita la ilustración. A ver, sigue saliendo, sigue saliendo, eh. No. Ah, bueno. Otra Craftsense de evento. Pues no estuvo mal. Bueno, por lo menos. Extraída. Ya tenemos dos. A lo mejor esta sí. Bueno, ahí estuvo la multi. No sacamos nada importante. Entonces, bueno. Ya llevamos dos multis. Cero Castorias. Ya me preocupa. Yo sé que son las primeras dos multis, pero ya me empieza a preocupar. Entonces, vamos por la tercera. Servan, Servan, Servan. Por favor. Caster, transformate. No. Se quedó en tres estrellas. Ah, mis pistoles. Craftsense. Bueno, la segunda Craftsense de evento. No la teníamos. Es nueva. Bueno, es para la colección. Por lo menos no nos estamos yendo tan en ceros. A ver, Servan. Ajá. Por favor. Un caster. Caster. Sí. No. No se transformó. No se transformó. Otro mefístoles. Qué demonios. Ah. Claro. Es otro Servan. Otro Servan. A ver. Otro caster. Otro caster. Sí, por favor. Transformate. Transformate. No. Jerónimo. Maldito Apache. Salieron los casters, pero no mutaron. A ver, otro Servan. Es otro, es un Lancer. Nada. Pues no. No salió nada. Bueno, salió la Craftsense de evento, pero no la necesitábamos. Ahora, vamos a ir por tickets. Ahora las siguientes 10 van a ser tickets. Ahora vamos a ver qué sale en estas invocaciones. A ver. Craftsense. Nada. Venga, que sí. Ah, dorado. Dorado. Venga. Si se puede, es un caster. Por favor. No, es un Lancer. Ah. No. Ah, sí. Kian Liu. No la tuve en su momento. Por lo menos usé uno nuevo que no tenía. Ah, bueno. Ah. Sabor agridulce. Sabor agridulce. Sabor agridulce. Bueno. Sí, 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 sí. Ya. Siguiente. A ver. Dorado. Dorado, dorado, dorado. Venga. Sí se puede, sí se puede. Caster. Caster. No, Berserker. Ah. No me hagas esto de lasaña. No me hagas esto de lasaña. No. No. No de nuevo. No de nuevo. No la pesadilla de hace dos años. No otra vez. Servan. Servan. A ver. Es... Caster. No muta. No muta. No muta. No. No está mutando. No. Lo estoy sufriendo. Lo estoy sufriendo. Otro digo. Caster. Otro Servan. Que sea Caster. Que sea C... Ryder. Ay. María Antonieta. María Antonieta. María Antonieta. Las últimas... Bueno, el último tiro que ya es el de 10. Es más el extra de 11. Vamos a ver qué sale. Es una Craftsense. Basura. No salió nada. Y la siguiente es... No, no brilla dorado. Es... Es Servan. Bueno. Que sea un Caster. Que sea un Caster. No, es un Lancer. Héctor. Los Héctor. Los Héctor. Sale. Vamos a tirar la última de Multi de Cuarzos. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte. Venga. Que si sale Castoria en esta última Multi del video. Vamos. Si se puede. Si se puede. A ver. Es Servan. Ok. Ok. Es Caster. Sí. No muta. No muta. No cambia. No cambia la esperanza. La esperanza es lo que se va. Es Craftsense. Craftsense de eventos. Sí, ¿no? Creo que sí. O no sé. Bueno. O son de las nuevas que integraron. Bueno. Son de las nuevas. No la tenía. Está bien. Está bien. Otra Craftsense. Bueno. Ya tenemos la tercera de este evento. Algo es algo. Ya por lo menos. Otro Servan. A ver. Servancaster. Por favor. Es Raider. Es Raider. No se transformó. Medusa. Esas sí me sirven. Porque necesito su Servan Coins. Los malditos. No nos dieron la retroalimentación de invocaciones de otros años. A ver. Craftsense. Bueno. Los de cuatro estrellas. Pues bueno. Han estado saliendo las Craftsense de eventos. Aunque sea. Ah. Madrita sea. A ver. No. Servan. Sí. Creo que sí. Servan. Ajá. Venga. Es el caster. Es el caster. ¿Qué necesitamos? Cambia. 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 Sí. Por favor. Exacto. Eso es lo que queríamos. Eso es lo que queríamos. Venga. 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 No. 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 No mames. No. No mames. No seas hijo de tupi. Ah. Bueno amigos. Aquí lo vamos a parar. Ah. Creo que se me saltaron las venitas de mi cabeza. No. Bueno amigos. Esta fue la primera intento de invocaciones por Castoria 50 multis. No salió. Salieron otros Servan repetidos. El único nuevo fue la chinita. Kim Luang o algo así. Más o menos. Entonces para ya no seguir haciendo corajes y para darme un tiempo de descanso. Aquí lo vamos a dejar. Y nos estaremos viendo en próximos videos de invocaciones de Faith Go. Hasta luego.